el doctor jaco me gracias por estar con nosotros tenemos ahorita una revisión de un caso fabuloso fantástico y de los más padres que vemos día a día como ven ustedes tiene un cuerpo muy bonito de ella tiene un color también muy content es muy padre pero es natural de ella y aquí lo que hicimos fue diseñar mucho una cintura marcada donde una forma muy bonita y colocarle unos implantes de glúteo súper bonitos ustedes observan cómo se ve la curvatura como se ve aquí la proyección se ve muy bonita su definición donde termina el glúteo y empieza la pierna pero además se ve muy marcado este derriere observen qué bonito se ve este derriere tan marcado que lo hace súper espectacular cuando vemos el implante está muy bien colocado porque están centrales aunque son de buen tamaño es muy importante enfatizar que cuando hacemos este tipo de trabajo valoramos qué tipo de cuerpo tenemos qué proporciones tenemos y este es básicamente el cuerpo tipo latino donde ella tiene curvas y tiene una pierna muy bonita que nos hace que el glúteo se vea espectacular siempre que seguimos con esto vemos que los cuerpos se ven las figuras súper bonitas y ustedes observan cómo se ve nuestra curva como donde la pongamos se ve el curvaje que se ve súper bonito porque se ve esa de una curva donde se ve la depresión del derriere con un volumen muy alto en la parte media del glúteo que nos hace que se vea espectacular pero además también tenemos la curva lateral donde tenemos una curva en la cintura lateral con la cadera que lo hace que se vea muy muy bonito cuando nosotros colocamos un implante recuerden que los implantes están diseñados especialmente para el glúteo estos son unos de 560 hechos en alemania que especialmente los mandamos pedir para nosotros y lo que hacen este implante es que va colocado de tal forma que nos ayuda a dar proyección en la parte del derriere para que se pare más y un volumen en la parte media ven ustedes que mucho se acomoda pero en la parte de dentro es cóncava y esa forma nos hace para que se vea súper cuando colocamos el implante es especial es importante especialmente usar un material especial específico como este tipo de espátulas que están diseñadas para que cuando nosotros entremos dividamos bien los músculos y separemos mucho el glúteo mayor del glúteo medio y el glúteo menor encontrando el tamaño adecuado el espacio y la forma adecuada para que el implante cuando se coloque quede en el espacio perfecto y no se mueva ni se vea desfasado o fuera de proporción y se vea simétrico al otro lado es muy importante como lo colocamos como lo diseñamos como lo marcamos pero lo más importante es la separación que hacemos de las fibras musculares viéndolas para dar el tamaño preciso en la zona correcta esto como todos los casos que ustedes ven es un caso espectacular es un resultado maravilloso como los que nos ven día a en clínica rey yo soy el doctor jacob y gracias por estar con nosotros y